Bueno amigos que tal, bienvenidos de nuevo Estamos aquí porque la verdad que Por lo que ha sucedido con estos dos patos Yo vi varios comentarios Que mucha gente decía Que es bueno, mejor O ir a dejar a Magdalena donde ella vive Entonces Muchas personas también están diciendo Roma, anda a dejarla, anda a dejarla Entonces yo creo que Más bien Por una parte tiene mucha razón Tiene razón lo que yo estaba comentando Y no está correcto lo que está pasando Entonces Magdalena se dieron los días aquí con Juanito A pasarla supuestamente bien Pero por lo que vemos no fue así Entonces Ahora nosotros Tomamos una decisión por lo que vimos Y no es justo va de que pase Lo que está pasando Ahora Juanito Este No sé qué va a pasar con él Hay cosas de él Pero Yo O sea No es Vamos a decirle Mi responsabilidad Pero viendo La situación De ellos Pues uno también Se da cuenta de las cosas Y ya estarle regañando Pegándole Maltratando a alguien Solo un compañerismo Pues no está correcto Entonces para mí A mí me cae mal Entonces Yo dije Bueno La voy a llevar Me voy a llevar la Magdalena A través de Se dejo su casa Yo no conozco Solo Brian fue Como se llama Pero para que la gente vea Que nosotros somos personas serias Entonces tomé la decisión Y yo dije Bueno A mí no me gusta Eso que estoy viendo Y pues si ese quiere regresar Pues Si o no Se va a regresar Eso ya no es que Ah porque Juanito va a quedar chillando O porque la Magdalena No La Magdalena Lo voy a aclarar una vez Tal vez vieran el video De ustedes Cuando Juanito llegó con Dairi Y habló con sus papás Que sus papás Le dijeron pues Que se quedara Pero En esta noche La Dairi me llamó Y me dijo Roma fíjate que la mamá Ya habló con la Magdalena Y habló con Juanito De que está bien Que se quede ahí En ese momento Pues Como era decisión de ella Yo dije Vaya Y todo modo si quiera Pues que se vaya Entonces por eso La Dairi Hay un video ahí Donde La Magdalena Se vino a regresar Con Juanito Después de lo que pasó Yo no Pero Ojo Ya después Me quedé analizando Yo no me quedé tranquilo Así nomás Entonces Ya el siguiente día Que venimos Fui Fue Fue Vamos a decir El día de hoy Que se grabó temprano Porque si me vieron Con la misma ropa Si o no Que grabamos tempranito Ahí Sobre el tema De que La mamá estaba de acuerdo Que se viniera El transcurso de ese momento Me quedé pensando Y dije yo No No está correcto La mamá Pudo haber dicho Si mi hija Quédate un par de días Con él Pero Nosotros estamos viendo Lo que estamos viendo Los papás No están viendo Lo que está pasando Entonces ellos No están enterados De nada Entonces yo dije No Ni droga Dije Mejor Vamos a hacer este video Y vamos a aclarar Una vez que Ella se va a regresar Aunque Aunque me cueste un poquito Porque yo sé que La distancia está bastante lejos Ella dice que no tiene dinero Ella decía Roma no tengo dinero Para el pasaje Yo le dije a Mirales Voy a ir yo Y no sé si Willy o Brian Van a ver conmigo Y te vamos a ir a dejar Hasta tu casa Eso ya no es porque Ya no es porque Si la mamá dijo Oh está bien Este Este Hay que se quede unos días No, no, no Porque supuestamente Juanito dijo Que tal fecha Se iba a ir Pero Mejor Para qué esperar más Si se va a regresar Mejor que se regrese Entonces eso Lo vamos a hacer nosotros Mañana temprano A las 4 de la mañana Vamos a irnos de acá Vamos a salir Va a coger su ropa Y nos vamos a ir Una cosa es que Juanito no quiera Y otra cosa es que Ella si quiera Ella se va a ir Con sus padres Se la vamos a ir a entregar No es mi responsabilidad Como les dije Porque no es nada Conmigo No es mi hija Nada Pero como estamos grabando Entonces uno se da cuenta De las cosas que pasan Y se ve feo Va de que Una mujer Este Así ve Y como intimidada O humillada Entonces yo creo que Todas las mujeres También tenemos Bueno todas las mujeres Tienen su derecho Igual que el hombre También Entonces Ya es una decisión Que tomamos Y eso no hay vuelta De hoja Aunque tal vez Juanito se ponga A llorar Como ese día Pero lo siento mucho Pero ya no hay vuelta De hoja Se va a tener que ir Porque se va a tener que ir Nosotros Le explicaremos A los papás allá Por eso vamos Adultos Y le explicaremos Como estuvo la cosa Bien Para que ellos Se entiendan Porque quizás Una llamada Pues Coconillo De 80 O no se quien Le puede haber dicho No no hay pena Aquí está bien Pero No es lo mismo Que ir el 3 A decirle Mire Que le quede Estoy aquí mejor Y si hay algo De por medio Pues todo modo No se puede tener Ahí Ok Se deja ahí En su casa Oiganlo bien Lo que estoy diciendo Yo Me voy a ser responsable De ir a dejarla Vamos a entregar Yo no la voy a traer tampoco Solo le hicimos favor A doña Vicenta Y a Jonillo Que ellos Tenían ganas Que dijo doña Vicenta Que si yo no iba Un ejemplo Si yo no iba El primer día Que fueron a conocerla Iban a pagar un viaje Y ellos Que era una persona Que se la llevara Entonces ok Nosotros sacamos los videos Pues nosotros En ese viaje Pues obviamente No le cobramos nada Porque sacamos los videos Pero en el segundo viaje Que te dije yo Que ya no regreso Si Porque está muy lejos Y está Uno se cansa demasiado Yo te dije Brian Si se cansa Y está muy lejos Para que van a arriesgar Entonces Ustedes vieron el video De que Que grabaron el video Y ya fue otro vehículo Que no es el mío No es uno de los míos Entonces Ellos se fueron por aparte No sé quién les pagó el viaje No estoy enterado de eso Fue cuando se vino Magdalena ¿Por qué? Porque yo ya no quise ir Y yo no quise ir Porque está muy lejos Viene uno muy cansado Ahora sí Por lo que está pasando Y para que las personas Vean Que las cosas son en serio Yo voy a acompañarlo a ellos Si un caso Me tengo que hablar Con el papá de ellos Yo voy a hablar Yo voy a explicar todo Y si este ¿Cómo se llama? Va William también No sé seguro Si va William también No sé quién se va a ir Pero de que alguien Nos vamos a ir para allá Si se trata de dinero Pues Vemos cómo lo reservemos Va Sí, así es Entonces Por eso voy a ir Yo porque yo tengo que estar ahí presente Voy a hablar Qué está pasando O sea Qué le ha dicho este hombre O la otra cosa Así va Entonces Hay que dejar las cosas bien claras Y que ella se esté allá Si un dado caso En unos dos o tres meses Ella se vuelve a regresar Como lo hizo La primera vez que se vino Entonces Ahí sí ya Desde ahí Ya no es mi culpa Ya no comprometo Si un caso la regaña Le hace un montón de cosas Pues ya es culpa de ella Si ella se convence Se convence Por su Por su propia cuenta Aunque me diga a mí Andá, déjame Yo ya no voy Yo salí de un compromiso De que muchas personas Me están diciendo Que la apoye En llevarla Y eso voy a hacer Nos movemos Hasta por aquí Entonces Entonces Mañana Mañana Entonces Nosotros a las cuatro En la mañana Vamos a salir Va a ser mañana Ni pasado mañana Porque Hay que quedarnos allá ¿Sí o no? Sí Hay que quedarnos allá Porque no se regresa Uno el mismo día Me estaba diciendo Porque si me voy Si yo me voy El día Si me voy pasado mañana Regresaría hasta el sábado Pero yo el sábado Tengo muchas cosas que hacer Entonces mejor Mañana temprano Este Se va Si Coconío Dice Me quiero ir Se va Y allá Que le pega Una buena regañada A los suegros Los suegros Los suegros Lo van a decir Así Porque va a su novio Entonces Yo voy a hablar La realidad No voy a No voy a tapar A nadie Porque Coconío No voy a decir Mira Coconío No voy a decir Yo voy a decir Lo que es Si él le miente A los papás De ella Pero yo no le voy a mentir Por eso vemos Varios testigos Entonces Magdalena Mañana temprano Este Recoger tus cosas Y te vamos a ir a dejar Hasta allá Si vos no te des Para el pasaje No te preocupes Oíste A las 4 Vamos a venir Porque la otra vez Nos fuimos a las 4 Y llegamos más De las 4 De la tarde Entonces Mira Por el pasaje Que oye No te des No te preocupes Porque ya no Corre cuentas Tuya Ya corre Cuenta De nosotros Oíste Está decidida Ya verdad Porque Estamos hablando Ella no decide Por si Porque ella Ella se le queda Viendo a Juanito Y como que Dígase No sé Que decir A Juanito Es que no No tiene nada Que decirle a Juanito Ya Esto ya no es Decisión De cómo se llama La decisión Se tomó Y la decisión Ya está tomada Y se va a ir a dejar Exacto Como dice Roma Si ella Explicándole a los papás Y si ella Se vuelve a venir Pues ahí sí Que ya no hay Ningún compromiso Con nosotros Ya Ahí sí Ya si viene aquí Y si le da riata O le hace esto Ahí sí ya La gente Se dio cuenta Y nosotros Ahí ya la gente Se dio cuenta De que yo hice Lo que tenía que hacer Y si no se pudo Ahí ya Ya fico con ellos Por mensaje La convence Venite de nuevo Y ella Porque es fácil Venirse Junta un par de billetes Para su pasaje Y se viene Así como se vino Ese día Entonces Ya Sale de ella Mientras tanto Nosotros tenemos La evidencia Que hicimos Lo posible De ir a Rejala Porque está lejos Yo no quiero ir Para ser sinceros O sea En mí no está Eso de decir Voy a ir Yo solo Por la responsabilidad Nomás Que uno tiene Entonces Va a ser Un largo viaje Para nosotros Pero lo tenemos Que hacer Por eso Vamos a ir Tres Maneja Brian Maneja Willy Y manejo yo Porque Nos cansamos Así es Está muy largo El viaje Y en cualquier momento Uno le da un poco De sueño Y maneja Tres horas Willy Tres horas yo Tres horas Brian Y nos vamos tranquilos Sin estar aguantando Este Sueño Ok Bueno ¿Cuánto llevamos ahí Brian? Casi 12 Casi 12 Entonces Magdalena A las 4 De la mañana Vamos a pasar por acá No vas a chillar Porque de igual manera Voy a te ibas a ir Ya sea el 9 Que dijiste Que te ibas a ir Para lograr Hasta la vuelta Lleño Con usted Que se va a ir Sí Yo digo así pues Bueno Más yo era Coconillo Que le hagan así Pero No hay vuelta de hoja Ya no se puede hacer nada No Nosotros ya decidimos esto Y Ya lo decidimos Que lo vamos a ir ajar Y lo vamos a ir ajar A costa de ¿Qué? Por lo que está pasando Ok Bueno Entonces nosotros Ya mañana Mira si un caso Sacar tu ropa Lo que vos Te vas a llevar Y Hoy en la noche Prepararlos Porque nosotros Fijo Venimos A las 4 de la mañana Para llevar Así mismo Como se llevaba Se llevó El El novio De la ¿Cómo se llama? De la Gloria No Así mismo Así mismo Vamos a llevar A los otros A la Magdalena Solo que está Más lejos Y el camino Que es feo Y no te podemos Dejar A media No No te podemos Dejar Ahí nomás A quiche Es que Al llegar allá A Roma Sale uno Del compromiso Y se le explica A los papás Porque No es como Decís vos Llevar testigos Y decir Mire esto Y esto Pasa Porque ellos Ellos Escuchan Ellos te escuchan Y te entienden Y Y ahí Estás Yo no sé Si Por ejemplo Este Yo no sé Si Coconío Va Se quiere Despedir Por última Vez O No sé Así como No sé No sé Él como Hombrecito Así como Él Que él Le haga raro A golpes A la Magdalena Como hombrecito Tiene que Afrontar las cosas No es decirlo Por teléfono Como decirlo Frente a frente Entonces Tiene que Acompañar A Coconío Hablar con los papás Si Es que Para Que Los Los La cela Mucho Demasiado Y esos son Los problemas Y eso No está Bien Entonces Con Mañana A las 4 De la mañana Nos vamos A ir Estás Y vos También Estás Estás Y vos Tienes que Ir Andar Hablar Con Los papás Solo Decirle Mira Y este Disculpen No sé Y que Se quede Ahí Más vale Que Te ven Disculpado Que Otra cosa Porque Si no Vas a ser Un cobarde Y Y un cobarde Que Hay personas Que Te raja O sea Como quien dice No da la cara ¿Entendés? Entonces Este Vamos mañana Llegamos allá Y así que Lo sentimos mucho Que de todos modos Tienen que quedarse No Y la cosa Es así La cosa Es así Y de ir Y como decís Vos Vos no tenés Necesidad De ir Pues Yo no tengo Necesidad De hacer esto Si Pero Pero Al menos Salimos Todos Del compromiso Si Porque mucha gente Me está Escribiendo Diciendo Que Hagamos Esto Y esto No solo Eso Es por Lo que Se ve También Bueno Yo me Retiro Y Ojalá Que Con esto Quede Claro Todo Y Muchas Gracias